Y continuamos con este programa que está relacionado con Uruguay y hablar de Uruguay en muchas dimensiones, porque en el programa del día de hoy abarcaremos en relación a temáticas de medios de comunicación, que es uno de los debates. Obviamente estuvimos entrando en temáticas de elecciones y de las próximas elecciones uruguayas. También en materia de derechos humanos, reconociendo algunas de las informaciones más recientes con respecto a los avances de la justicia, con respecto a encontrar restos de posibles desaparecidos en Uruguay. Un trabajo muy minucioso, muy complejo, que lleva muchísimos años, pero que también es muy potente a la hora de dar respuestas a un montón de familiares desaparecidos. Y la verdad que es interesante la próxima entrevista. Primero porque es con alguien conocido. Ya ha estado varias veces en Claxo TV. Es realmente muy potente la mirada en lógica de profundidad. Y está presentando un libro nuevo. Un libro muy reciente. Se llama Ganar la guerra. Ella es Magdalena Broquetas, historiadora, escritora uruguaya y ya parte de la casa. Magdalena, bienvenida a Infoclaxo. Gracias por estar acá. Hola, Gustavo. Mucho gusto. Sí, un gustazo siempre conversar contigo. Bueno, la verdad que un placer. Bueno, celebramos enormemente la presentación de este libro nuevo, Ganar la guerra. Entiendo que fue presentado hace muy poquitito, a mediados de julio. Se viene presentando en diferentes lugares. Vimos ahí la presentación en Facultad de Humanidades en Montevideo, junto también a Virginia Martínez y al querido Gerardo Caetano. Y entiendo que es un libro que trabaja sobre un periodo bastante particular. Tú nos dirás si es del 68 al 73. Y ya el nombre uno podría, de principio, decir cómo ganar la guerra, pero alude entonces a la lógica de guerra. Cuando uno empieza a desglosar un poco más los contenidos y habiendo escuchado alguna de las cosas que dijiste, es interesante cómo utilizaste este término para tratar de dar vuelta a algo que en muchos casos fue utilizado por las derechas. Digo, lo pienso en Uruguay, pero también en Argentina, con la teoría de los dos demonios y tratar de ponerlo o sistematizarlo en lógica de guerra. Pero entiendo que le das una vuelta, o varias vueltas más, pensando en todos los dispositivos de guerra que pusieron las derechas en Uruguay. No solo en el ámbito represivo físico, por llamarlo de alguna manera, sino también en el ámbito cultural, sindical, educacional. Contanos un poco cómo surge primero la idea de este libro y por qué trabajar esto, que viéndolo ahora claramente le da como un agujero de temáticas que habían quedado como sin ser hilvanadas como en esa parte de la historia. Bueno, hiciste una muy buena síntesis ya. Este libro es un libro que tiene mucho tiempo. Yo te diré que lo concebí y vengo trabajando en la investigación, no sola además, porque soy parte de un grupo de investigación, desde hace una década. Y si vamos más atrás, te diría que este es el libro que yo quería hacer en mi tesis doctoral. Que, en todo caso, cuando empecé a trabajar los cruces entre violencia y política, en los largos 60, en este periodo que grosso modo va desde el 59, el impacto de la revolución cubana en América Latina, hasta el golpe de Estado en Uruguay, y bueno, y los golpes en el cono sur, 73, 76. Cuando yo empecé a bucear en ese periodo, en los cruces entre derecha, violencia, política, en realidad entre violencia y política, bueno, encontré algo que ya hemos conversado muchas veces, que es esa ausencia de la derecha, de las derechas como sujeto histórico y como objeto de estudio de las ciencias sociales. Entonces, bueno, inicialmente yo había mapeado, mirado, trabajado sobre la primera mitad de los 60, en donde aparecían muchas cosas que permitían entender ese pasaje al periodo del autoritarismo y de la crisis, que además de ser crisis económica, crisis social, ya es crisis política, a partir del 68 en Uruguay, hasta el golpe de Estado. Pero en este libro me meto precisamente en ese periodo que podemos llamar del autoritarismo civil. Expresamente voy un poquito para atrás, el año 67 es un año bisagra en la historiografía y en la memoria, y aquí nos permite entender que se gestó mucho de lo que hizo Explosión en el 68. Y teníamos una mirada hacia ese periodo del autoritarismo civil, quizás más, a mí me gusta decir, desde arriba, más desde lo institucional, un poco desde la política partidaria, o sea, sabemos cómo se va configurando casi que un estado de excepción, que es una figura que en la Constitución uruguaya no existe, pero que se va haciendo abuso de instrumentos legales que están previstos para situaciones de excepción, y bueno, se usan por tiempo prolongado, de manera tal que se recortan las libertades de expresión, de reunión, bueno, aparece la justicia militar y la prisión arbitraria para civiles, y el abuso de la fuerza represiva. Nosotros eso lo teníamos, bueno, es algo sobre lo que se ha escrito, se ha debatido, historiadores, politólogos, pero este libro presenta otra mirada de ese periodo del autoritarismo civil. A mí me gusta decir que presenta una mirada desde abajo y desde los márgenes. ¿Y por qué? Porque, bueno, nosotros nos hemos habituado desde las derechas, y a veces desde parte de la izquierda también, a escuchar, bueno, había una guerra, estábamos en guerra, se combatió, que viene de la mano de la justificación de los excesos, entre comillas, justamente lo que estaba narrando antes, sumado a los malos tratos, las torturas. Y este libro adopta la noción de guerra, la deconstruye, y plantea que esa guerra, que por supuesto no existió, porque no había ninguna guerra, lo que no quiere decir que la lucha no haya sido pesada y real para todos los actores involucrados, bueno, tenía mucho que ver con una batalla más cultural, en un sentido amplio. Entonces el libro mira la preocupación que sentían muchos actores políticos, sociales, no solo los partidos, no solo los gobernantes, actores empresariados, actores en la órbita religiosa, en el plano cultural, las cámaras empresariales, patronales, la preocupación que sentían, no solo con lo que quizás tenemos más transitado, más explorado, que son las guerrillas, sino con los avances de las izquierdas políticas, del Partido Comunista, muy concretamente en Uruguay, que es un partido grande, que tiene un crecimiento explosivo, de las izquierdas a nivel de las luchas estudiantiles, de la izquierda sindical. Es decir, este periodo de los 60 es el periodo de, sí, del crecimiento de la izquierda política, pero también de la modernización cultural, de los grandes cambios en los consumos culturales, en los hábitos. Entonces, bueno, contra todo eso se da una batalla, y contra todo eso es que hay que persuadir, hay que reprimir, pero también hay que persuadir, en relación a esos cambios, son negativos, no son buenos, son malos, y además están obstaculizando la idea, o la concreción, de otros proyectos, otros proyectos económicos, otros proyectos políticos. Magdalena, en ese camino entiendo que avanzás profundamente en lo que sucede en el marco, por ejemplo, del sindicalismo, pero también educativo. Me quedaba con algo que había escuchado, digo, muy fuerte, en el marco de cómo agrupaciones de padres, algunas más ligadas al establishment militar, digo, a las lógicas represivas estatales, pero otras, digo, en grupos que se armaban para marcar un docente, para marcar un grupito, lo que se decía, ¿no? Digo, ¿cómo funcionaba esa lógica cultural? ¿Entendés que había una lógica como de temor al comunismo que logró expandirse lo suficiente entre algunos sectores conservadores de la sociedad que permitió formar estas lógicas más sui generis de armado persecutorio? Bueno, así es. Todo lo que es el escenario de la educación y fundamentalmente de enseñanza media, de enseñanza secundaria, de enseñanza técnica, el libro no deja de lado el panorama universitario, pero se focaliza en este otro escenario, ocupa buena parte de la investigación. Y esto que vos estás nombrando no es un ejemplo de algo aislado. O sea, lo que yo fui encontrando, y te diré que yo misma me sorprendí porque tenía algunas puntas, pero antes de la investigación no tenía tan claro la profundidad del fenómeno y la extensión en el tiempo, es algo que a mí me gusta llamar como lógicas del anticomunismo civil. Sobre todo en el interior del país, por supuesto también en Montevideo, en la capital, pero en distintas partes del país, en muchos casos en localidades muy pequeñas, de poca densidad habitacional, es decir, en donde se conocen todos, en donde la cuestión del estigma social funciona con más fuerza, se formaban estas organizaciones de padres, de vecinos e incluso de profesores que se autodenominaban demócratas, organizaciones demócratas, que empiezan a pelear, a pelear la calle, a pelear las aulas. Incluso el libro presta mucha atención a la cronología y van a ver cuando lo lean que muchas de estas cosas anteceden o son paralelas a la explosión del movimiento estudiantil del 68. Porque ¿qué hacen? Bueno, empiezan a marcar algunos docentes, a decir, estos docentes son de filiación izquierdista. Muchas veces no. A veces ni siquiera lo eran y cuando lo eran eran de partidos que eran legales, ¿no? Vamos a entendernos porque no había ningún partido legalizado. Entonces empiezan a presionar sobre el docente, sobre su vida privada, sobre los textos que usan en las aulas, el encare con los programas, los directores de los centros educativos, allí también hay una vigilancia, y empiezan a hacer acciones en los centros, tomas, tomas de los centros. En algunos casos están hasta dos y tres semanas tomando los centros de estudio. Luego acciones de lobby con las autoridades, porque ahí hay todo un tema también con que el Consejo de Educación Secundaria tenía un buen margen de autonomía y además tenían su dirección a representantes docentes elegidos por voto secreto. Y entonces, cuando llegamos al 67, la lista de la Federación de Profesores obtiene mayoría. Es una lista que no es de extrema izquierda ni nada parecido, pero que representa los intereses de los colectivos docentes que mayoritariamente van hacia otro lado, van también hacia la preocupación por la crisis económica, obviamente están acompañando los cambios sociales. Entonces, bueno, aparecen estas cosas de las tomas de los liceos, las listas que publican, los nombres. Bueno, finalmente, antes del golpe de Estado en Uruguay se interviene secundaria, y estos grupos son los que aportan, digamos, el bagaje para decir, bueno, esta es la trayectoria sindical, gremial, política de fulano, de mengano. Bueno, es realmente todo un escenario de guerra, nuevamente en sentido simbólico, en donde se busca ganar las aulas, ganar esta idea, aparece mucho algo que conversamos en otras oportunidades, esta idea de decir, bueno, son ejércitos enteros de docentes que están violando la laicidad. En realidad la educación en Uruguay es laica, no es... Claro. ...piosa, pero dicen, no, porque las aulas las usan para adoctrinar, los estudiantes hacen asambleas, los grupos gremiales estudiantiles responden a sectores políticos, los docentes acompañan. Cuando se traslada eso a Montevideo, bueno, todo lo que solo empieza a hacer en el 68, 69, las manifestaciones, manifestaciones relámpago, bueno, todo el lío que se arma alrededor de los liceos, que son las escuelas secundarias. Y entonces estos grupos están allí y están hasta el final, están hasta el momento del golpe, van a pasar por diferentes momentos, algunos de más ilusión, otros de desencanto, pero están convencidos de que al cuerpo docente hay que depurarlo, hay que sanearlo. Este es el tipo de metáforas que usan. Y están convencidos de que no están para educar, sino que están para adoctrinar. Entonces, el libro tiene mucho sobre eso. Magdalena, pensaba y con mucha preocupación te escuchaba, porque parte del discurso este que vos estabas retomando de lo que decían en ese momento, es un discurso que, por lo menos en Argentina, en algunas tomas estudiantiles, marcando, por ejemplo, con un video de un docente que sale por las redes sociales y dice, no, no, está adoctrinando a los chicos. Qué reiteración preocupante de la historia, con otro contexto, con otra situación, para no enmarcar erróneamente el momento, pero las acusaciones no son diferentes, son las mismas. Bueno, sin duda los contextos son muy distintos. Este es el mundo de la Guerra Fría, los 60, antes de los golpes. Creo que, tanto para las derechas como para las izquierdas, el sentimiento que los habitaba era que se venía algo muy grande, que se venían cambios sociales muy grandes, que podían dar vuelta a todo. Ese no es el sentimiento que nos habita en este momento. Ahora, sin dudas, los paralelismos en todo lo que es el arsenal retórico discursivo son enormes, son enormes. Esta idea de obturar cualquier intento de incorporación de lenguaje, de prácticas, de tolerancias en relación a manifestaciones sociales que van emergiendo. Conversábamos hace un tiempo sobre el paralelismo y el terror que provocaron los feminismos, y cómo se echó mano a todo este arsenal discursivo. Y yo acá también, aquí también, en Uruguay, como decís, para el caso argentino, y en Brasil, bueno, por favor, lo que fue durante el gobierno de Dilma, aparecieron estas cuestiones, ¿no? De decir, bueno, los docentes son agentes, agentes infiltrados, que lo que están es lavando cerebros, ¿no? Nunca el docente es una persona que intenta hacer de la manera más ética y objetiva su trabajo y además tiene una idea sobre las cosas y sobre lo que está pasando. Tal cual, tal cual. El paralelismo es posible y es muy peligroso, es muy peligroso porque activa ansiedades sociales y cucos muy muy potentes rápidamente, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿con quién están mis hijos en el aula? Porque además en el caso de secundaria estamos hablando de poblaciones muy jóvenes. Tal cual. No, y pensaba en ese sentido, Magdalena, digo, no, cuando hay algunos políticos de la región y que no son de la región que tienen, que hablan de estos comunistas, digo, claramente el discurso intenta tener un anclaje histórico, digo, más allá de que parece un poco extemporáneo a veces porque hay acusaciones a esos sectores, digo, que por lo pronto de inicio parecería raro nombrarlos como comunistas, pero digo, de esa manera los intentan nombrar, pero este discurso no es solamente una cosa exótica, digo, intenta anclar en algo de la historia relativamente reciente. Totalmente. Despierta, despierta sentimientos que tienen referentes muy claros. El, el, el anticomunismo no necesita comunismo real para existir, y en realidad a lo largo del siglo XX ha habido diferentes oleadas, digamos. El anticomunismo actual es el más curioso porque verdaderamente ya no hay un mundo con un referente comunista, pero la palabra, el mote, la etiqueta, el calificativo comunista, parece despertar temores y en conos en muchos sectores sociales, ¿no? Porque hay algo que en el libro aparece también y me parece que tiene un paralelismo con la realidad, que es que lo que hacían estos movimientos, estos movimientos demócratas, de padres, de vecinos, en el caso de la educación, pero también aparece con los sindicatos, aparece en el ámbito cultural, sin duda buscaba ser escuchado por el gobierno, ¿no? Y buscaba presionar, pero sobre todo era escuchado y era atendido por amplísimos sectores sociales que quizás no, que no eran los que estaban más politizados, que no eran los que se identificaban con las izquierdas, ya sea partidaria, estudiantil, sindical, izquierda armada, no, esto llegaba a la gente, ¿no? Entonces, el libro también pretende explicar, bueno, cómo cuando se llega a los golpes de Estado, como sectores sociales muy amplios, ya hace mucho tiempo que vienen escuchando, formando opinión, generando un imaginario, en relación a dónde está el peligro. No, Magdalena, en relación a las preocupaciones con respecto a la llegada del comunismo, este cambio cultural, entiendo que las preocupaciones no solo eran locales, había preocupaciones regionales e internacionales, ¿qué rol jugaba Estados Unidos en relación a estas preocupaciones con respecto a estos cambios que podían mover el mapa político regional y en principio en Uruguay? Con toda esta cuestión del anticomunismo y quienes impulsaban las iniciativas anticomunistas y las luchas contra las izquierdas, a mí me parece que tenemos que manejar siempre como una especie de juego de escalas. están las élites locales, empresariales, políticas, están los actores menores, en el sentido de que a veces son divulgadores, personas que están en el ámbito cultural, bueno, como les decía, las cámaras empresariales, los grupos, que tienen una preocupación a nivel local, a nivel de Uruguay, y esto creo que es extrapolable a diferentes países muy real en relación a, bueno, a veces el crecimiento de los partidos comunistas, que en el caso del Uruguay el crecimiento numéricamente no es tan fuerte. Tienen preocupación porque crecen los sindicatos en donde ejercen influencia los comunistas, esto sí es más fuerte. Tienen preocupación porque en el ámbito gremial está la influencia comunista. Por otra parte, cuando decimos comunista, muchas veces es el partido comunista y muchas veces son las izquierdas en general. A nivel regional, estos actores tienen redes, tienen redes porque saben que las izquierdas están conectadas y por lo tanto las derechas también están conectadas, también intercambian información, también comparten cuáles son las metodologías para contrarrestar este avance o directamente para reprimirlo. Desde los 50, y no solo regional, pienso latinoamericano, se están llevando adelante los llamados congresos anticomunistas, 54, 56, 58 y 60, en México, en Perú, en Brasil y en Guatemala, nada más y nada menos. Allí se juntan delegados de todos los países de América y pasan tres días reunidos y en esas discusiones aparece, bueno, sí, cómo reprimir, pero sobre todo cómo contrarrestar, o sea, qué hacer, cómo fomentar el cooperativismo para que los trabajadores no salgan corriendo atrás de los sindicatos comunistas, cómo fomentar cuestiones que tengan que ver con la vivienda, con la salud, es decir, en este momento que plantea el libro, ya llego a Estados Unidos, el 66, 67, para todo lo que es la solidaridad izquierdista latinoamericana, son años muy importantes. 66 es el año de la primera reunión tricontinental en La Habana, en donde representantes de estados de toda América acuerdan, bueno, la idea de luchar por estados socialistas en toda América. 67 es la OLAS, la organización latinoamericana de solidaridad con la revolución cubana. No es casual que en el 67 estos congresos anticomunistas dan un salto y se funda la Liga Mundial Anticomunista, con sede en Taiwán, que en el 71 o 72 va a tener capítulos importantes en América Latina, porque se organiza en México la Conferencia Anticomunista Latinoamericana, la CAL. Entonces, hay toda una preocupación que por supuesto trasciende las realidades nacionales. ¿Qué papel juega Estados Unidos en todo esto? Bueno, Estados Unidos desde luego que está preocupado, sobre todo desde que la URSS tiene, digamos, una base en América como es Cuba, 61 o 62, en evitar nuevas cubas, en evitar la expansión del socialismo hacia América Latina. Y esa preocupación lo va a llevar a impulsar algo que Estados Unidos viene haciendo desde inicios del siglo, que es contribuir por la vía de la invasión militar a que cualquier fuerza insurreccional prospere, Bahía de Cochinos, Santo Domingo en el 65, la ayuda al golpe en Brasil en el 64, como había a partir de los 60, por esto otro, por ofrecer alternativas para mejorar los niveles de vida de la población latinoamericana. La Alianza para el Progreso, los programas de la AID, que es la Agencia para el Desarrollo. Entonces, desde luego que va a entablar contactos con los actores locales de cada país, siempre con una cosa muy sutil, de no quedar demasiado involucrado en las actividades represivas o en las actividades que luego pueden salir a la prensa y hacerlos quedar muy mal, pero siempre apoyando para contrarrestar el avance de las izquierdas a todo nivel, por supuesto de las izquierdas guerrilleras, pero también de los sindicatos clasistas, bueno, todo lo que es la formación de frentes de izquierda, ahí aparece Estados Unidos. Ahora, ¿por qué hice esta introducción tan larga? Porque me parece que otra cosa que tenemos que tener ya a esta altura muy claro es, bueno, estos encares de los nuevos estudios de la Guerra Fría, en donde, por supuesto, que Estados Unidos juega todo un papel, ¿no? Estados Unidos, en el caso uruguayo y de otros países, forma a las policías para la lucha contra insurgentes, la forma con mucho dinero y con mucho entrenamiento, forma a los militares, forman todo lo que es la parte de vigilancia, la parte de ausculta ideológica, pero no podemos pensar que todo es por Estados Unidos, ¿no? Tenemos que pensar que hay una serie de actores políticos, económicos, sociales, que tienen sus propios intereses y que se van a valer en algún sentido de lo que Estados Unidos puede ofrecer y que en otros casos incluso van a ir mucho más allá de lo que Estados Unidos quiere hacer. El libro mira mucha documentación estadounidense, mira todo lo que está en los NARA, en los Archivos Nacionales de Washington. No es un libro que le interese ocultar la injerencia de Estados Unidos en Uruguay, pero la mira para buscar información sobre estos movimientos, sobre los vínculos. Entonces, te puedo decir que muchas veces Estados Unidos incluso frena algunas cosas que una priori podría decir, bueno, le apuestan todas las cosas ahí estamos viendo el libro de Magdalena Broquetas, Ganar la Guerra, Cultura, Sociedad y Política de Uruguay en el Uruguay autoritario y te quería ahí preguntar, digo, ¿qué sucede ahí en 1971 con el surgimiento del Frente Amplio? ¿Cuál es el impacto en los sectores de la sociedad uruguaya entendiendo que inclusive también tenía en su interior sectores más relacionados con la iglesia? Entonces, digo, podía haber un movimiento fuerte ahí con respecto al impacto. ¿Cómo golpeaba, cómo pegaba y qué preocupación genera el surgimiento del Frente Amplio en ese año 71? El surgimiento del Frente Amplio generó enorme temor. Fue un mojón, un hito en la historia del Uruguay. Pensemos que, bueno, se forma en octubre del 70, se va consolidando en el verano del 71 y las elecciones son en noviembre del 71 y el Frente Amplio obtiene un poquito más del 18% del total de los votos. Hasta entonces, todas las izquierdas, si sumamos el voto de todas las izquierdas unidas, no superaba el techo del 9%. Pero además votó muy bien en Montevideo, hubo temor porque ganaran Montevideo. Y bueno, ahí la artillería desplegada fue realmente importante porque, bueno, era un frente que congregaba, como decís, socialdemócratas, liberales, cristianos, comunistas, sectores que incluso venían de, hasta, con pasados, bueno, distintas ramas de las izquierdas, sectores que venían de los partidos tradicionales, Partido Nacional, Partido Colorado. Fue muy fuerte, fue muy potente porque además fue un frente electoral, pero también fue un fuerte un frente programático. Entonces, ese 71 hay un salto, hay un salto evidente en la violencia terrorista, en la violencia terrorista de la derecha, que este libro mira con mucho detalle. Hay un salto también en todo lo que son los movimientos sociales, conservadores, que hacen, que juegan su papel en esto que hablábamos antes, en persuadir lo que puede ocurrir si llega a ganar el Frente Amplio. Y allí los espejos son Cuba, pero también son todos los países, el socialismo europeo, los países del este, bajo dominio socialista. Entonces, bueno, hay una enorme inversión en campaña con un componente visual muy fuerte, hay un manejo a todo nivel de las encuestas. Se sabe, en las altas de feras de gobierno se sabe que no va a ganar en esas elecciones del Frente Amplio, se teme por Montevideo, pero lo que es importante acá, porque acá voy también como al epílogo del libro, este libro pretende dar como una explicación nueva en relación a por qué el golpe de estado del 73. y se instala inmediatamente después de las elecciones la idea en la diplomacia estadounidense, en la derecha uruguaya y a nivel de cono sur de que el Frente Amplio tiene muchas chances de ganar en las elecciones del 76. Y además está el espejo chileno, son muchos los paralelismos con Allende, con la unidad popular y allí hay una preocupación que queda instalada. Entonces, vaya que es importante examinar cómo reaccionaron a la creación del Frente y cómo proyectaron a mediano plazo. Magdalena, en todo este camino hay un punto que tú recién comentabas relacionado con la violencia de las derechas, violencia terrorista de las derechas, grupos armados, ¿a qué te referís concretamente? Y entiendo que es una parte poco contada de las más tapadas en las lógicas de las extremas derechas en la región durante los periodos pre-dictadura en la región latinoamericana, ¿no? Poquísimo. Me parece que ni siquiera estamos habituados a manejar el término terrorismo de derecha y creo que lo tenemos que instalar. Creo que es necesario porque es lo que surge del análisis retrospectivo. Y sí, en efecto, bueno, como te decías, yo hace tiempo había empezado a identificar grupos que ni siquiera formaban, no estaban en la memoria y no estaban en los libros de historia en comienzos de los 60, grupos que tienen que ver con, bueno, obviamente con la radicalización de los conflictos de la Guerra Fría que resurgen, que además rebrotan, digamos rebrotan porque tienen muchas similitudes con los pequeños grupos filofascistas de los 30, que no teníamos ni los nombres, y bueno, aparecen, yo en aquel momento identifico además la hermandad total con la extrema derecha argentina, con Tacuara y con sus decisiones, son antisemitas y son antiizquierdistas, con este, reaccionan ante el crecimiento de las izquierdas sindicales, las izquierdas a nivel de la educación. Cuando avanzamos en el tiempo, bueno, nosotros sabíamos de los llamados escuadrones de la muerte, sabíamos obviamente los llamados, por ejemplo, comando, casa Tupamaros, similares, pero lo que yo logré hacer en el libro fue, en primer lugar, trazar líneas de continuidad entre los grupos de la primera mitad de los 60 y estos que empiezan a tener mucha actividad desde el 68 en adelante hasta el golpe, identifiqué trayectorias de algunas personas, en segundo lugar, identificó cómo en esa primera mitad no era, no tenían tanta imbricación con las fuerzas estatales. En esta segunda están absolutamente hibridadas, mezcladas. Y se plantea una cronología de atentados, quizás muchos los teníamos como en la bruma de la memoria porque no son los más fuertes, no son los de las desapariciones, o no son los de los asesinatos, pero toda una serie de atentados, estamos hablando de cientos, que empieza a haber a partir del 68 y que van escalando en el 71 con la formación del Frente Amplio alcanzan su punto máximo. Y vuelvo a la escena de los centros educativos que no solo tenían que ver con la formación del Frente Amplio, bueno, el auge del MLN, 70, 72, sino también con lo que estaba pasando a nivel educativo. La mayoría de la gente que está leyendo el libro, sobre todo la gente que iba a secundaria en los 60 dice, no lo recordábamos tan así, es cierto, era todos los días, todas las semanas, todos los meses durante 3 y 4 años de grupos armados que entraban a los liceos, que destrozaban, que amedrentaban, que entraban con armas de fuego, con palos, con cachiporras, bueno, eso en paralelo a los atentados, a profesores, a profesores que integraban la gremial de profesores, a militantes de las izquierdas, a abogados de presos políticos, que ya había mucho, entre 68, sobre todo 70, 73, entonces ahí yo repongo, también pude acceder a la documentación de los archivos de la inteligencia policial y militar, repongo todo un panorama que tenemos que tener mucho más integrado a este relato que, bueno, siempre fragmentamos, pero que tenemos que tratar de que sea lo más rico, lo más global, lo más denso posible para entender lo que era la vida en Uruguay y me animo a decir en el cono sur en esos largos 60, ¿no? Magdalena, por último, ¿qué está pasando con el recorrido del libro? porque tú decías que tu libro más querido, mucha expectativa en la realización de esto, pero también en que esto genere impacto social, que tenga repercusión, que tenga resonancias con respecto a una historia reciente en la que quedan muchos agujeros, muchos baches y no solo nos referimos a la lógica de las desapariciones, sino también a lo que implica históricamente revisitar esos momentos. Digo, ¿qué es lo que está pasando con el recorrido y qué te interesaría que siga pasando con el recorrido de ganar la guerra? Bueno, yo soy una convencida de que la historia tiene que tener una clara utilidad social. Cuando digo la historia me refiero a la historia académica. Nosotros ahí estamos como si se quieren varios escenarios. Hay discusiones y hay asuntos que tratamos entre colegas como cualquier disciplina, porque tiene sentido y porque le dedicamos mucho tiempo a eso. Pero me parece que los resultados de las grandes investigaciones, grandes me refiero de largo aliento, que insumieron mucho tiempo y que se están proponiendo generar una idea de las cosas que en efecto tenga una llegada social, bueno, ese tipo de investigaciones tienen que ser de acceso amplio. Para que sean de acceso amplio tienen que tener un tipo de lenguaje, un tipo de narrativa que sea atractivo. Entonces, cuando yo digo que es mi libro más querido es porque tengo la sensación, la gente dirá, los lectores dirán, pero que con mucho esfuerzo el libro creo que puede llegar a ser interesante, atrapante para muchos públicos, no solo para los públicos que están acostumbrados a leer textos más densos o textos que a veces tienen aparatos eruditos más potentes, lo tiene, es un libro que tiene, ya te digo, un respaldo documental enorme, pero que optó no por entrar en discusiones conceptuales sino por mostrar con todo un trabajo empírico muy fuerte, con mucha evidencia y con un tipo de narrativa que intenta explicar todo, no sea nada por sobreentendido y que además intenta ir reponiendo los contextos, intenta que la persona sienta que si no sabe nada puede meterse en el contexto que se está narrando y entenderlo, bueno, que con todo eso ayude a bueno, la derecha dice que estamos en una batalla cultural, ayude a que la gente tenga argumentos y tenga insumos como para poder hacerse una mejor idea de las cosas, vos hoy al inicio de la entrevista hablabas de la teoría de los dos demonios, o sea, no tiene sentido, no tiene gollete, ya no deberíamos siquiera tematizarla, fue algo que surgió en determinado momento histórico con una utilidad muy clara de justificar lo que ocurrió, pero acá no hay ni uno ni dos demonios, acá lo que hay es un contexto como no hubo en otros momentos del siglo XX en América Latina, ni en Uruguay ni en América Latina, de eclosión de actores y fuerzas sociales que estaban convencidos de que se podía generar cambios enormes y otros que los quieren frenar. Entonces, me parece que el libro aporta allí toda una dimensión del pasado que por lo menos ayuda a pensar. Magdalena, ahí estamos viendo la parte de la tapa del libro, entiendo que editado por Banda Oriental, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde se puede conseguir en Uruguay? Y si tenemos la posibilidad de conseguirlo de manera en ebook o alguna versión digital o si va a aparecer en algún momento, digo, pensando en públicos de otros lugares que puedan ver muy interesante poder acceder al libro. Bueno, de momento el libro está a la venta en Uruguay, en todo el país, pero en Uruguay hay también, después les puedo proporcionar un contacto con la editorial porque se pueden hacer envíos fuera de Uruguay. No está todavía planteada una versión digital, pero bueno, es cuestión también de proponérselo a la editorial, si son muchos los que están interesados, quien te dice que no aparezca, que siempre es más fácil acceder, desde luego. Excelente, excelente Magdalena, la verdad que siempre es un lujazo, un placer poder charlar contigo, digo, por los niveles de profundidad y también por redescubrir momentos de la historia que van quedando obturados a medida que va pasando el tiempo y digo, con documentos, con datos bien concretos, me parece que se vuelve súper interesante, así que espero que la próxima sea de manera presencial para poder seguir charlando sobre el libro y sobre el recorrido y las resonancias que genere y que esperemos que sea muchísima, así que muchísimas gracias Magdalena. Muchas gracias, el gusto es mío y muchas gracias por el interés. Magdalena Broquetas, historiadora, escritora uruguaya, aquí con nosotros en el Infoclaxo, recuerden entonces es el material ganar la guerra, ahí están viendo parte de la trapa cultura, sociedad y política en Uruguay autoritario en 1967-1973, este libro pueden encontrar en Uruguay y se está enviando a otras partes también del mundo, así que simplemente hay que buscar Bando Oriental en internet y ahí van a encontrar el resto de los datos. Separamos y continuamos con este programa especial sobre Uruguay aquí en el Infoclaxo.